La Secretaría de Bienestar y Desarrollo de Sinaloa ha realizado un llamado urgente para detener la creciente quema de soca. La titular advirtió sobre los graves daños al ecosistema causados por esta práctica. Se pidió aplicar la ley y sancionar a quienes continúen con este procedimiento. Se extendió el llamado a los agricultores ya que el número de incendios agrícolas por quema de soca ha aumentado significativamente, poniendo en peligro la vida de muchas personas y causando daños irreparables al medio ambiente. Infórmate sobre todo esto en los diversos medios de la red ANCOP.